Cuando tú naciste, nació contigo la responsabilidad. Cuando tú naciste, trajiste nueva luz a nuestro hogar. Y el tiempo ha pasado, y tú ya has crecido, pero no se ha ido, no, la responsabilidad. Dios te puso en nuestras manos para que te diéramos amor. Y te diéramos caricias llenas de jernura, llenas de calor. Tú eres nuestro gran tesoro, y al Señor yo imploro, que nos dé valor. Para protegerte, y enseñarte siempre y que nunca olvides. Quien es tu creador, para protegerte, y enseñarte siempre y que nunca olvides. Quien es tu creador.